Decirle que nuestra historia nos da casi un hecho fundacional de Cambiemos. De estas paredes, desde aquella boletita corta donde nacía ya Cambiemos, y muchos se acercaron y empezamos a construir esto que se llamó Cambiemos. Unión Cívica Radical, Unión Cívica Radical y Radicales hay en las dos listas. Acá han venido cantidad de radicales que se han sumado un poco decepcionados de cómo se formó esa lista que participó en las PASO porque fue a presión. Y bueno, esto no es una crítica. O sea, creo que me parece que tenemos que trabajar para que Cambiemos gane la Provincia de Buenos Aires. Eso indudablemente es el objetivo más importante. Y lo digo desde una óptica bien clara e institucional. Los ocho componentes que hoy, tanto sea seis concejales como dos consejeros escolares, partieron de acá, de esta pequeña vecinal. Y tengo el honor de ser presidente del bloque de Cambiemos. O sea, si estoy hablando, lo estoy hablando con, se diría, un respaldo institucional que, bueno, quisiera que me lo refutaran. Y bueno, tenemos todo el derecho al diálogo, pero siempre con un objetivo fundamental. Lo constructivo, lo constructivo y que significa que Cambiemos vaya al triunfo en las elecciones del 22 de octubre.